El 88% de las escuelas a nivel nacional sin servicios básicos, la existencia de cúpulas sindicales, así como exclusión escolar, son algunos de los resultados que arroja el estudio gasto para el aprendizaje incluyente. Además, desmintió que la Secretaría de Educación Pública ya no paga sueldos a profesores o trabajadores comisionados. Y es que por si fuera poco, en el año 2014 se identificaron un poco más de mil millones de pesos de pagos ilegales a comisionados sindicales. En 18 entidades todavía están pagando a personas adscritas a centros AGS y AGD, que son centros de adscrupción de personas de comisionados no educativos. Y vemos más de 500 millones de pesos en los últimos cuatro trimestres en el FONE. Actualmente, el recorte de presupuesto total a la educación puede siendo 12 mil millones de pesos, aunado a que este sector compite con otros servicios, entre ellos pensiones. Entre ellos pensiones. Para este año se tiene una planeación o se proyecta gastar alrededor de 500 mil pesos en promedio para un pensionado de Pemex, cuando el gasto promedio por alumno en educación básica es de 20 mil pesos. Estas situaciones se deben a un mal gasto educativo, ya que resulta ser ineficaz e inequitativo. Un ejemplo de ello es que el 85% del gasto se dirige al pago de sueldos y salarios. Eso significa que de esos 20 mil pesos por alumno, tenemos como 17 mil 200 que van a pago de salarios y eso nos da 2 mil 800 pesos para pagar todo lo demás, que incluye la formación de los maestros. Entre las propuestas de solución a estos problemas, destacan que para tener un gasto inteligente, es necesario vincular los recursos con las políticas educativas actuales. Venga Noticias TBC, Bianca Aguirre.